Vaticampa produciendo, Cristian Fisca, la maldita 668, Charco es un noviante No me hables de Dios, no me hables de Dios, wey, no me hables de Dios, cabrón, no me hables de Dios No me hables de tus creencias religiosas, quiero ver como tratas a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, al prójimo, a los animales A tu preciado cuerpo, que es tu templo, no me deshermones, sobre la virtud o el pecado Muéstrame lo bien que escuchas, como te abres a la información que nos acusta, tu filosofía personal o tus creencias religiosas Sin juzgar, como regalas algo tuyo al necesitado, no lo que te sobra, no me digas lo despierto que estás Lo libre que te sientes del ego, quiero conocerte por debajo de tus palabras, quiero saber como eres, cuando te encuentras solo en problemas Si puedes admitir tu dolor plenamente, sin pretender ser invulnerable Si puedes sentir tu ira, sin dar paso a la violencia, si puedes sentir tu vergüenza sin humillar a los demás Si puedes arruinarlo todo y admitirlo, si puedes decir lo siento sinceramente, si puedes ser plenamente humano en tu divinidad El Dios del universo, ya conoce tu potencial, tus secretos, tus logros, tu esencia, tu mente hasta lo más profundo de tu alma Hay personas que necesitan ser inspirados por tu forma de vivir, para probar, conocer a Dios Por favor, no me hables de Dios, muéstrame a Dios en ti, el Dios del universo con todos ustedes No me hables de Dios, no me hables de Dios, no me hables de Dios No me hables de Dios, no me hables de Dios, Cristian Tisca Pati Campa produciendo, la maleta 668, Chalco, zona oriente, Cristian Tisca Pati Campanational Maônima